Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez es otra noticia sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna aunque bueno esta noticia ya os la desvelé hace tiempo y bueno como ya sabéis estamos ya a puntito de que salga hemos dicho como ya sabéis estamos a miércoles así que ya lo tenéis que tener algunos ya al juego incluso ya habéis recibido ese mensaje ese SMS o incluso ese email ya que lo podéis seguir recibiendo y si no pues tendremos que seguir esperando hasta mañana o como mucho el viernes que ya es cuando empiezan a repartirlo ¿no? algunos ya lo tienen, están empezando a jugar, están subiendo gameplays entonces bueno ya sabías que os había dicho que se había revelado ya el movimiento Z de Mimikyu y bueno pues directamente ahora Nintendo nos ha publicado un trailer con ese movimiento especial Z con mucha más calidad y todas las imágenes que os mostré hace tiempo pero bueno ya os lo confirmé hace tiempo y bueno os quería traer solo ese nuevo trailer como he dicho Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna en el que se revela ese movimiento Z de Mimikyu como ya sabéis obtiene un movimiento Z exclusivo en estos juegos no nada de Pokémon Sol y Luna sino Ultra Sol y Ultra Luna como os acabo de comentar de Pokémon Company nos ha revelado el último trailer con el asesante del lanzamiento de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna en el que finalmente pues se detalla de manera oficial el movimiento Z de Mimikyu que se reveló hace ya unos cuantos días antes incluso alguna semana ¿no? este movimiento Z se llama Somanta Amistosa en español y es de tipo ADA, es físico y tiene 190 puntos de poder no tiene ningún efecto secundario y en los nuevos juegos de Pokémon ya sabéis que se lanzarán este 17 de noviembre este viernes así que no hay menos pues ya llega ¿no? os dejaré alguna imagen para lo que veáis incluso el trailer en la cajita de descripción como siempre bueno os quiero traer una noticia corta que ya habíamos confirmado antes pero bueno que ahora ya se ha confirmado oficialmente ¿vale? con su propio trailer, su vídeo y todo del movimiento Z exclusivo de Mimikyu como he dicho para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna después de estos días con unas noticias que duraban bastante tiempo quería hacer una noticia cortita, breve y lo que haga falta ¿no? así que no quiero alargarme nada más sé que esta noticia es súper corta dos minutos, tres minutos como mucho para comentaros lo que viene siendo lo que ya sabíamos de hace tiempo pero bueno confirmarlo de manera oficial de Pokémon Company por supuesto y encima pues traerlos esas imágenes en mejor calidad ¿no? así que no me alargo nada más espero que tengáis tantas ansias como yo de poder tener ya por fin a Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna en mi caso Ultra Luna como ya sabéis y poder disfrutar y coger una viciada increíble aunque bueno ya veremos si puedo jugar el viernes porque tengo que irme a otra sucursal y son cuatro horas solo de viaje así que os podéis imaginar cómo voy a llegar ¿no? así que no me alargo nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO!